¡Ay, no, Sue! ¡Todo desapareció! ¡Mis tesoros! ¿Qué tesoros? Todos mis tesoros del closet ¿Te refieres a esa basura? Es que estaba limpiando y... ¿Qué? ¡Ay, cómo pudiste! ¡Mis tesoros! ¿Envolturas de caramelos? ¿Un carrito roto? ¡Sí! ¡Es todo mío! ¡No te atrevas! ¡Niña mala! ¿Qué es esto? ¿Es tuyo, Sam? No ¡Por Zamburundango! ¡Es el mapa del tesoro de Davy Jones! ¿En serio? ¿Cómo lo conseguiste? Davy y yo fuimos pira... marineros en un barco ¿Y cómo llegó esto aquí? ¡El olvido! ¡Te lo juro! Tenemos que devolvérselo ¿Devolver? Tú y yo encontraremos este tesoro Soy un excelente pi... buscador de tesoros ¿Qué tenemos aquí? Si voy por aquí... Si voy por aquí... ¿Y esto qué es? ¡Uy! ¡Qué raro! ¡Hola chicos! Creo que Sam necesita ayuda Le haré un cofre del tesoro secreto por si no encuentra el verdadero ¿Qué deberíamos poner adentro? Escriban sus ideas en los comentarios ¿Por qué estás susurrando? Ah... nada... haré un joyero ¿Me ayudas? ¡Tengo mejores cosas que hacer! Chicos, necesito hacerlo rápido mientras Sam esté ocupado ¡No se lo digan por favor! Necesitaré este simpático cofre ¡Muchos caparazones! Y otras cosas para decoración Pistola de goma caliente Y pintura acrílica Tomaré la pistola y pegaré la cuerda a los bordes Solo un par de gotas Aquí y allá La ajustamos así Y un pequeño pedacito aquí ¡Sí! ¡Se ve genial! Ahora del otro lado ¡Hola amiga! Capitán Sam te saluda ¡Hola Capitán! ¿Cómo va la búsqueda de tesoros? Sigo trabajando en ello Ahora pondré un poco de pasta de modelado a lo largo de las cuerdas Así llenaremos todos los espacios del cofre Si se mancha, no pasa nada Luego explico por qué ¿Por qué qué? Porque no es bueno quitarle el tesoro a las personas ¡Ah! ¡No lo estoy quitando! ¡Se los traeré a los pobres! ¿Creen que seré un buen Robin Hood? Presionen me gusta ¡Claro! La pasta ya está más dura Así que presionaré las cadenas en ella De la misma manera Por todo el cofre En todos los bordes Es una pasta especial que se usa mucho para obras de arte Pronto se pondrá completamente dura Ok Si voy por aquí Debería salir por estas pirámides ¡Ay! ¿Qué son estas? Mientras Sam está ocupado, sigamos Usaré esta red decorativa Se parece a una de pesca Peguémosla muy bien aquí Y de este lado también Presionamos y soltamos ¡Listo! Ahora nos toca decorar con los caparazones Comenzaremos con la grande Le ponemos goma caliente Chicos, tengan mucho cuidado con la pistola caliente Y la ponemos aquí en la esquina Ahora los pequeños también ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hmm, creo que si pongo la goma en toda la superficie Y luego solo pego los caparazones Será más fácil ¡Ay no! ¡Es Sam! Aún no puede ver el cofre Amiguita, ayúdame con estas pirámides ¿Quieres? Eh, ¿esto? A mí me parece que son wiguams Y yo creo que son dulces ¡Yo, ho, ho! Y un pedazo de turrón ¿Sabí? ¡Sí, Capi! ¡Arr! ¡Ay, este pirata casi me atrapa! Bueno, agregaremos algunas anclas, cadenas y timones Para que nuestro cofre se vea real ¡Ajoy! ¡Banana! ¡Ajoy! ¡Banana! Solo aplico la pasta en diferentes lados Así No pasa nada si se ensucia algo Ahora echamos chaquiras encima Y las presionamos ligeramente ¡Ajoy, amiguitos! El Capitán necesita su ayuda Suscríbanse a mi canal O... Buscarán el cofre ustedes solos ¡Gracias! Todas las decoraciones ya están listas Solo me falta terminar el diseño Con pintura acrílica negra Es un cofre viejo Así que se puso oscuro con el tiempo Pincel en la mano Y comencemos Sí, con pintura spray sería más fácil Pero bueno Trabajaré con lo que hay Es por eso que les dije Que si se manchaba algo No pasaba nada La pintura lo cubrirá todo Y ahora mi parte favorita Voy a teñir algunas de las partes Con esta pintura de cobre extra brillante Y esta esponja Y no se aprecia mucho Pero esperen un poquito Ya verán chicos Cómo quedó un verdadero cofre de pirata Ya ven chicos Quedó como un verdadero cofre de pirata Ahora voy a esconderlo para Sammy Sam, ¿ya encontraste el tesoro? No, algo está mal con ese mapa Pobre Sammy ¿Qué tiene de malo? Revise todos los caminos Pero no hay tesoro Este villano me puso una trampa Toma el dulce y déjame ver ¿Para qué? Cuarto de su Sam, ¿ya viste esto? No Ay, ¿cómo es que no lo vi? Nunca revise tu cuarto Bueno, vamos rápido Ay, mi querido tesoro Ay, mi querido tesoro ¿Qué tiene adentro? Su, ábrelo ya Ya Oh, Su ¿Tú también lo ves? No soy solo yo Supongo que es real, Sammy Buen trabajo Ya te puedes ir Y yo probaré mi tesoro Y los pobres Están esperando Ay, Su Nunca podrás ser una pirata ¿Dónde has visto un pirata honesto? Chicos Espero que ustedes sí compartan sus dulces Si les gustó nuestro video Presionen me gusta Y suscríbanse a nuestro canal Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.